Canal 10, más noticias, mejor información. El Mundo en Crónica Internacional. Crónica Matinal con las primeras noticias. El Magazine de la Mañana es Crónica Córdoba. La actualidad en el momento en Crónica de Mediodía. Crónica Plus tiene lo más importante. Y la síntesis del día en Crónica de Medianoche. Canal 10, más noticias, mejor información.